El 25 de mayo del 2015, en Nicaragua se presentó el reporte de un ataque del chupacabras, una entidad biológica anómala que extrae la sangre de los animales dejando marcas circulares en los cuerpos por donde extrae el líquido vital. La noticia fue presentada en el Canal 4 de la televisión local. Fue en una finca de Santa Teresa en el municipio de Malpaisillo, en Nicaragua, donde el chupacabras mató ocho ovejas. Desde hace 15 años que no se presentaba un reporte del chupacabras en este país y ahora atacó nuevamente. Han transcurrido 15 años desde que un supuesto animal llamado chupacabras matara a ovejas en la comunidad El Barro Calle Real de Tolapa, en el municipio de Malpaisillo. Hoy la matanza se repite en ocho pelibueyes, a escasos cinco kilómetros antes, en una finca de Santa Teresa, La Che Guevara. Uno de los testigos de la finca señala que no fueron coyotes. Si ha sido coyote, ustedes saben, un coyote agarra un animal de eso, se lo lleva y se lo va a comer, se lo arrastra. Y ese animal, no, ese animal solo le agarraba el traguero y lo desbarataba. Los pobladores atribuyen este ataque al llamado chupacabras. Un perro no fue, eso no es cosa de coyote tampoco, ni perro. Eso no fue perro. La gente dice que es el chupacabra. Y debe ser porque el hoyo que tienen los animales es el chupacabra. Mientras la policía local está investigando, las autoridades dicen que no fue un ataque de humanos, pero no saben qué animal fue. La policía de Malpaisillo en Nicaragua recibió reportes de al menos 20 animales atacados por el chupacabras. No sabemos qué tipo de animal es, que no es persona, es animal, pero no sabemos. Además que no es uno, porque uno se le hubiera corrido dos, tres animalitos, pero haber matado prácticamente, estamos hablando de 18, de 20 animales, es demasiado. Mientras en Ucrania, en un zoológico de Cubán, ocurrió otro ataque del chupacabras, donde victimó a dos venados, y la televisora rusa TV3, el 19 de agosto del 2015, presentó el ataque de esta entidad biológica anómala, que chupa la sangre de sus víctimas. La veterinario del zoológico, Elena Procushena, dijo que los dos venados tenían heridas iguales muy profundas. El chupacabras, en una investigación, que continúa el suena.